¿De qué quieres hablar? Mi familia no está de acuerdo con que hayamos regresado. Sí, Claudio. Tú vas a regentar el Francesca desde ahora. ¡Cuánto honor, doña Francesca! ¿Quieres que yo sea parte de tu vida? Acéptame de una vez y para siempre. Te amo. Yo sí. ¿Será cierto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Pieter, Mitri! ¡Cuánto billete! ¿Puede ser? ¿Y todo esto es por no hacer? ¿Dónde están los González cuando se les necesita? ¡Pero si nosotros no hemos hecho nada! ¡Precisamente no han hecho nada! El desgraciado que se burló de Charo ha vuelto a las nuevas lomas. ¡Y ustedes no han hecho nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!